Ante la continuidad de los incendios en la Chiquitanía, el CONADE convoca a una movilización nacional. Organizarán plantones y marchas en plazas para exigir extremos recursos técnicos y humanos al gobierno y sofocar el incendio. La movilización es justamente para pedir algo importante que afecta a todo el país, que afecta a la vida, a la naturaleza. Ahora, después de ver un balance de casi 3 millones de hectáreas quemadas y que continúa y que no solamente es ya en Santa Cruz, sino también en parte de Tarija, no nos preocupa, sino que nos alarma porque estamos dejando un país destruido. Dicen que no, pero es cierto. Los activistas miembros del CONADE en Cochabamba piden que el gobierno sea sometido a un juicio de responsabilidades por los chaqueos y desmontes. aseguran que esas prácticas promovidas por normativas del gobierno originaron los incendios. Están realizando paros, están realizando marchas en apoyo a la madre tierra, exigiendo que las autoridades de todos los estados den prioridad para salvar la madre tierra. Tenemos que hacer escuchar al gobierno nuestra voz para que se declare de una vez emergencia nacional y se apague de una vez el fuego.